Para la elaboración de este proyecto utilizamos un cuarto de aceite de vegetal, de oliva, una cucharada pequeña de cera de miel de abeja, tres cucharadas de gel de aloe vera natural, dos cápsulas de vitamina E, una cucharada de aceite esencial, en este caso nosotros utilizamos el de aceite de coco, cinco cucharadas de óxido de zinc y agua destilada. Para que nuestro producto tenga una mayor efectividad y credibilidad ante el cliente procedemos a medir el pH de las sustancias del agua destilada y el aceite de coco. Esto con ayuda de las tiras medidoras de pH, comparamos el resultado y podemos observar que es un pH igual a 7, es decir que es un pH neutro apto para el uso en la piel. Fundimos la cera de abejas y el aceite vegetal de oliva al baño maría. Dejamos que la mezcla se funda y retiramos del fuego. Como paso previo tomamos cinco cucharadas de óxido de zinc y procedemos a medirlos en una balanza. Después de esto añadimos las cápsulas de vitamina E, el aceite de coco y el óxido de zinc. En un recipiente diferente calentamos un poco de agua destilada con el gel de aloe vera hasta que la mezcla esté templada. Después de esto medimos el pH de esta mezcla que nos dio un pH igual a 7. Mezclamos el contenido de los dos recipientes y lo dejamos reposar hasta que se endurezca un poco y queda listo para usar. Finalmente dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que nuestro producto haya alcanzado la textura y forma deseada para finalmente proceder al llenado y empacado en los envases plásticos dando como resultado el protector solar a base de la oevera.